Porque si no teníamos bastante con la mala imagen dada en Bilbao, y no teníamos bastante con tener partido a las 9 y media de la noche contra el Getafe, pues no se les ocurre otra cosa a la gente del Atlético de Madrid que ir a unos premios. ¡Aplausos! ¡Gente, aplausos! Han ido a unos premios teniendo partido mañana. Fíjate que me pongo hasta de mal humor. No tienen otra cosa que ir a unos premios. ¡Gente, aplausos! ¡Aplausos, por favor! Por favor. Bueno, le han dado el premio jugador del año a no sé qué leches, del diario ASS a Griezmann. Han premiado... ¡Che! ¡Premiaron a los campeones del mundo, boludo! Pues han premiado a los campeones del mundo, los tres con más vergüenza que otra cosa, porque la verdad el rendimiento de los tres está bastante por debajo de su... de su... de lo que se le presupone. Y bueno, pues eso. Han hecho ahí una declaracióncilla que bueno, ya que han ido, ya que han ido y a mí me han enfadado bastante, pues vamos a escucharles, ¿no? A ver qué han dicho. Primero vamos a escuchar a De Paul Molina y Correa. Vamos a ver. Bueno, pues aquí... Bueno, ha hablado también Cerezo y ha hablado también Griezmann, ¿eh? La sala VIP de este Teatro Real, rodeado... Bueno, yo creo que es imposible estar mejor rodeado precisamente hoy, en el año del 1, ¿no? Año 1 de la Argentina Campeona del Mundo. Se oye bajito, ¿no? Con Rodrigo De Paul, con Ángel Correa, con Nahuel Molina. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por el premio, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Sí, como decías vos, hoy se cumple un año. Así que, muy felices, recordando mucho esos momentos y, bueno, con nuestro país también muy revolucionado por este aniversario. Así que, contentos, muy contentos. Ángel, ¿habías visto alguna vez algo similar? ¿Se puede comparar con algo lo que se vivió en Argentina a la vuelta de la selección? No, no, la verdad que no se puede comparar con nada, tanto como en Argentina, como en Qatar. El aguante que nos hizo toda la gente ahí al plantel, la verdad que se sintió muchísimo y, bueno, muy feliz. Nahuel, te queremos preguntar también por Messi. Lo vimos en un modo... Sí, sí, pregúntale por Messi, ¿qué es su motivación? A ver si le pregunta por Messi y se viene la motivación de Nahuel Molina, por favor. Sí, mundial, ¿no? No sé si se veía un Messi diferente. A ver, le preguntan, ¿se veía un Messi diferente? No. Los que se veían unos jugadores diferentes eran ellos, ¿no? Creo yo. Que siempre compite por todo, ¿no? Pero este era diferente, ¿no? El mundial, ¿se sabía que se podía dar? Bueno, Leo siempre tiene un abajo de la manga y siempre te sorprende. Así que el mundial lo vivió con mucha pasión, como lo vivimos nosotros. Creo que siguió demostrando que es uno de los mejores de la historia y, bueno, feliz de poder haber estado ahí, poder compartir con él, con los chicos y todo lo que nos tocó vivir. Es historia y creo que queda tiempo para ir celebrando este mundial, por lo menos hasta el próximo mundial, imagino, ¿no? Que se celebra. No, no, y lo celebrarán 45 años más, no pasa nada. Rodrigo, me contaban que habías anotado en la libreta de Messi que iban a ser campeones del mundo. ¿Eso es así? ¿Nos puedes contar un poco la historia? Sí, bueno, la verdad que en una competencia así pasas mucho tiempo concentrado, en este caso en una universidad, en la que había momentos de tiempo libre y, bueno, después de perder con Arabia, en una tarde en la habitación de él lo escribí en una de esas páginas. Entonces, obviamente, él nunca lo supo y se lo dije yo antes de la final y, bueno, se enojó un poco porque, bueno, en cierto caso no respeté esa cábala. Pero, bueno, eso es una pequeña parte de toda la historia que hemos vivido en ese mes y que nos hizo tan felices. La última que les hago. ¿Sigue Scaloni? ¿Qué hay que hacer para que siga Scaloni? Porque se ha demostrado que la fórmula funciona, ¿no? Bueno, sí, esperemos. Creo que el plantel y todo el pueblo argentino está con él. Es una persona muy importante dentro del equipo y, bueno, es una decisión de él, pero tiene el apoyo de todos. ¿Un mensaje para Argentina? ¿Tiene mucha gente que nos sigue? Ah, bueno, que sigan disfrutando de este día tan especial. Sí, para los atléticos no, ¿eh? Pero para Argentina sí. Para los argentinos es un año de algo tan lindo que nos tocó vivir y, bueno, un fuerte abrazo para todos. Feliz aniversario, feliz mundial. Hola, chicos. Bueno, en fin, ahora viene nuestro amigo Cerezo a contarnos aquí sus películas, nunca mejor dicho. Pues aquí sí con el fotocall con un nuevo protagonista, nada más y nada menos que con Enrique Cerezo. Y de Algonauta, que les engañen el que le digan a los mundiales este verano que la FIFA está probando cosas. Presidente del Atlético de Madrid, pero sí, todos los años no te pierdes una, ¿eh? Buenas tardes y enhorabuena por esta magnífica gala que será. Enhorabuena a vosotros por ese premio que hoy vas a recoger, con tanto ahora actos sociales como lo... Es la primera vez que subes a recoger, porque has venido de invitado, pero no se ha recogido. Ya he recibido bastante, ya he recibido bastante premio. De recogerlo tú arriba. De recogerlo arriba bastantes, ¿eh? Bastantes años. La verdad que estamos contentos, orgullosos, este año tenemos una buena representación del Atlético de Madrid en esta gala y esperamos, pues eso, pasarlo bien, divertirnos y llevarnos el premio. Bueno, el Atleti está haciendo una buena temporada, tenemos aquí precisamente a Antoine Griezmann, que está a tres goles de ser el máximo goleador histórico. ¿Cómo es este Antoine? Bueno, Antoine está en un momento fantástico, es un gran jugador, todo el mundo lo sabe que es un gran jugador y la verdad, pues que nos está viniendo muy bien su estado de forma, para ver si podemos acabar la temporada, la campaña, las tres competiciones que estamos, y acabarla bien y contentos. Oye, esa ansiada Champions del Atlético de Madrid, hoy es sorteo, el Inter, ¿qué te ha parecido? ¿Qué va a decir? Bueno, pues es un equipo bueno, un gran equipo, es el primero en Italia, que va ahora mismo a la clasificación en Italia, es el subcampeón del año pasado, con lo cual te demuestra que es un equipo importante y bueno, y bueno, saldremos a ganar, como todos los partidos, y a ver si tenemos suerte y podemos estar en cuartos. Hay confianza, se confía, este año toca, hay equipo además. Y además un equipo magnífico, todos, desde el portero hasta el último. Y este tío, de verdad, lo que hace, que este tío sea el portavoz todavía, insisto, el Atleti tiene que hacérselo mirar, ¿eh? Un jugador. Pues muchísimas gracias, Presi, que disfrutes de la noche. Y a vosotros. Ahora viene Grisi, que es el que pone tranquilidad y cordura. Bueno, y esto es un no parar de invitados, de invitados top además, con Antoine Griezmann. Bienvenido. Gracias. Muchas felicidades por el premio. Muchas gracias. Son unos premios serios estos, ¿eh? Premios serios donde los haya, y mira que me jode decirlo, pero son premios serios, ¿eh? El mejor futbolista del año pasado fue Griezmann. Total, diríamos, ¿no? Completo. Eh, nada, alegría y orgulloso, ¿no? Y como siempre, dar las gracias a los compañeros y, nada, seguir, así que estamos en el buen camino. Oye, tú has evolucionado mucho como jugador, de cuando empezaste a como eres ahora, ahora das goles, marcas, también defiendes. Yo sé que el Cholo ha tenido buena parte también que ver en esta evolución. ¿Cuánto porcentaje le das al Cholo? ¿Cuánto porcentaje te das al Cholo? Bueno, yo creo que tenía algo, ¿no? De eso, de ayudar a mi lateral en la real y él, pues, lo explotó y lo hizo mejor. Y entonces, pues, gracias a él, pero también al club y a mis compañeros que he estado a ese nivel, que sigo estando a ese nivel y, nada, disfrutar de él y del atleti. ¿Te dirías que puedes mejorar algo todavía? Siempre se puede mejorar en todo, así que estoy en ello. Bueno, oye, en esta segunda etapa te has ganado por completo a la afición. Fue un poco complicado al principio, pero yo creo que, bueno, ya te sienten como un atlético de casi toda la vida. No sé si te sientes tan atlético como casi de la selección francesa. Ojo, ojo con esto, ¿eh? Esto sí que es bonito, ¿eh? Una similitud ahí, un poco de el vínculo emocional, ¿no? Bueno, yo creo que la alegría y mi nivel de juego lo están demostrando, ¿no? Que soy un atlético de por vida y, nada, a seguir así, que estoy en el buen camino y que sigan las alegrías con la gente. Estás a dos pasitos, prácticamente nada de igualar a toda una leyenda como Luis Aragonés. No sé si lo tienes pendiente. Por cierto, ¿quién me dice quién es este tío? ¿Quién me dice quién es este? Alguien, es muy colegón nuestro, muy colega del canal. Le nombramos alguna vez que otra. ¿Quién me dice quién es? Lo piensas habitualmente y qué supondría, ¿no? Ponerte a esa altura. Sí, lo pienso porque estoy ahí cerca, pero serán emociones difíciles de explicar, así que prefiero esperar a que llegue el momento y lo disfrutaré. Oye, hay sorteo de Champions ya. ¿Qué te parece? Muy bien, equipo parecido a nosotros, con mucha intensidad, muy bien trabajado y la vuelta en casa, que es importante. En casa, ¿eh? Tú sabes que el Cholo maneja en Italia y controla mucho del Inter. ¿Tú crees que hay un plus ahí para marcar diferencias? La eliminatoria, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que ya los partidos de Champions, cada uno los ve en su casa y sabe cómo juega el Inter. Y arriba tienen dos muy buenos delanteros, así que ahí está el preparado, pero ya queda tiempo hasta febrero. La última que te hago, ¿sabes que va a estar David Silva aquí? Los dos tienen una zurda espectacular, no sé quién tiene mejor zurda. No sé si te hace ilusión hablar con él también, que ha tenido vínculo con la Real. Bueno, hay un poco de similitud con tu historia, ¿no? Sí, yo creo que él es la más magia, ¿no? ¿Más? Sí. Jugador de calidad, de mucho toque y ha ganado en cualquier sitio, así que, nada. Muy feliz por su carrera y le suelo mejor para el después. Un mensaje para los atléticos y que disfrutes de la noche lo que tú quieras. Que hay partido mañana, así que me tengo que ir rápido. Dice que hay partido mañana y me tengo que ir rápido. A ver, por partes, por partes, mira, dice Argonauta. Ese es Joivier que ha aterrizado en Barajas con Enric Mbappe. Este es nuestro amigo Última Pregunta. ¿No reconocéis a nuestro amigo Última Pregunta? Última Pregunta, Última Pregunta, Última Pregunta, Última Pregunta, Belén Sánchez, Belén Sánchez por aquí. Última Pregunta. Este es nuestro amigo Última Pregunta. El de, va a comenzar la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, por favor, hagan sus preguntas. Este es. Estaba ahí de risas en el vídeo. Y este es Morata. Y este es Morata. Por otro lado, hace tiempo que ya no lo aviso porque creía que todo el mundo lo sabe. Creía que todo el mundo lo sabe. Cuando los vídeos son de AS, o de la cadena SER, o del país, todo lo que sea Grupo Prisa, no puedo poner el vídeo, sino que solo, entre comillas, me dejan poner el audio. No es que me dejen, es que con el audio solo nos salta el copyright, por eso pongo las imágenes fijas. De hecho, hoy me ha saltado un copyright de la agencia F. O sea, flipade, flipade. Me ha saltado un copyright de un vídeo, creo que era de octubre, de la agencia F. O sea, tremendo, ¿no? Ya otro medio más al que añadir a la lista de no poner cosas que no sean imágenes fijas, ¿no? En fin.